Lo que vamos a hacer es obviamente girar la ruleta Y tenemos estos niveles, ok Vamos a escoger 4 niveles De los 4 que salgan vamos a usar otra ruleta Donde los 3, los 4 que salgan Los vamos a poner aquí Y ahora les explico Voy a hacer una encuesta en el chat Donde ustedes van a escoger el nivel que más les guste El nivel que más les guste Le van a poner probabilidad al triple Hagan de cuenta que si sale Congregation, Ten Circle, Aftermath y Delta Interface Usted el que más votos reciba va a tener el triple de probabilidad En la ruleta donde vamos a escoger, ok Y esa ya va a ser a una girada, a una sola girada Que salga Troll Machine para que te pongas a reflexionar Que salga Acropolis a LV El primer nivel para la segunda ruleta A ver que más toca wey Ay no, no, no Ay los love wey Ok El siguiente va a ser Gire Ariox, gire Gire, gire No, 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 no Acropolis me lleva a la merda El siguiente va a ser Hi-Hat Ok, ok Ay wey Tengo miedo Tengo mucho miedo Y el último va a ser Ay delta wey Delta Interface A la madre A ver cabrones Aquí que van a hacer Van a ser unos culeros O van a O que van a hacer Y se va a quedar empatado Para desempate No Ay no Ay hasta la verga Todos, todos Muéranse Muéranse Justo la chingada Todos, todos Es un nivel de relleno Ñiñiñiñi Pinche puta Cara de por favor Cara de por favor Acropolis Tres veces Hi-Hat Los love Delta Interface Ay wey Ok chicos El primero que salga Es el que voy a jugar Ok Y el siguiente nivel Es el que voy a tener Que jugar Le vamos a dar Tres Dos Uno Nah 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 Son unas mierdas Bueno chicos Entonces Nos tocó Pasarnos Acropolis Acropolis Nivel Bastante Horrible Bueno a ver Muchos dicen que está horrible Muchas experiencias Dicen que es el peor Pero bueno Así nos quitamos el peor De primeras No Vamos a dar una práctica Vamos a dar una practiquita Ok Vamos a dar una práctica Así repasando Este primer salto Está feillo La verdad Solamente Creo que es Dejar pulsado Y Este rápido Timing Y este dejo pulsado Pulsado Y esta cosa Esta cosa de acá Está curiosa Porque te puede saltar Este gameplay Y este salto Si saltas aquí De una forma correcta Wey Está Y este es un Pequeño timing Un click Este timing Horrible Esta nave Espero no No tener complicaciones En esta nave La verdad Y este robot Este robot Este robot Este robot Es horrible Este robot Es muy Muy horrible La verdad A ver Vamos a ver Si me sale El robot Wey Bueno Es que Ok Esos micro clicks Y luego Esta nave Que es La que es un poquito Siento jodida La verdad Esta nave Está jodida Man Porque Lo jodido Es esto Esta bajada Esta subida Que ahora me acaba De salir la primera Y este UFO Este UFO Es A ver Dicen que se hace Consistente Pero Fua amigo Este UFO Que había sacado Un patrón De clicks La otra vez Hola Inteligencias Artificiales Ok Ahí me salió Fallo en esta parte Fallo en esta parte De este cero Hermano Hola Jajajajaja Y ahora los saltos Saiyan Acropolis Frame Perfect Y el final Frame Perfect Saiyan Acropolis Y el final Bueno 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 No Bro Bro Ok Bueno Vamos a empezar De una vez Vamos a empezar Acropolis A ver Primer intento A ver que tal me va A ver aguanten Bueno Bueno Claro que si ¿Qué por ciento Será el gobo? No que cuanto pase El UFO No cuando llega El robot No Soy tonto Se me olvidó El gameplay Completamente Se me olvidó El gameplay Pensaba que había Un pincho arriba Y pues hay un pincho Arriba Pero no acá Hasta acá Me olvidó Completamente El gameplay Nunca fallé En esta nave Bueno Casi no fallo En esta nave De modo normal De modo práctica No se hará consistente Creo que al año Ya llego más seguido A la nave ¿No? Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Quedao Comprame unos led Te necesito led Es neta Es neta Es neta Es neta Oye Ariux Eres mierda De paloma ¿Por qué que caíste Est del cielo Palo de corazones? Como que Madrid Un sub menos A ver ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Madrid O Barcelona? Yo soy del junior Si pierde junior Toca lo que toca Grossgato Gol per mujer Me daría risa Que la siguiente vez Que gires la ruleta Salga con Mi congregó De esta en la ruleta Sí Congregación Está en la ruleta ¿A verdad si viste El face reveal De ese pendejo XDD Sí 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 lo vi Literalmente cuando llegó Wey Literalmente cuando llegó Next con Gross ¡Oh mano! ¡Oh ma! ¡Oh! Y fantas ¡Oh P! ¡Oh P! ¡Oh P! Y Next Next Ya entro Gross A ese de Gross Le están haciendo cosas Echaz El grino Era obvio Era obvio Man Era obvio Te juro que pensé Que lo había hecho bien Porque la nave Que estaba al revés Bien que rozó Los pinchos Y dije Nah Nah Me voy a flukear El 49 Tengo un antojo Si Pásenmelo Rápido Chicos Estamos a punto De presenciar Arte Mira la cara de Fogboy Que se carga Ricardo Mateo A ver Estamos muy bajos Música Hice mal el patrón de clics Hice mal el patrón de clics Gente Hice mal el patrón de clics Soy A su madre Piche nivel culero Encima estoy todavía de malas Porque tengo que ir a una práctica El lunes hermano 42 fucking grados De De Celsius Ahí Irux Me hice creo que un 31% En XO Si si te leí bro Hice mal el patrón de clics 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Me lo flukeé! ¡Suscríbete! ¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Bueno chicos! ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡Ahora ruleta! ¡Hay que girar esa fucking ruleta hermano! ¡Bueno chicos! ¡Nos pasamos a Acropolis! ¡Fluke desde el 57! ¡No pudo haber sido un mejor resultado! ¡No pudo haber salido mejor! ¡Ahora! ¿En qué consiste la ruleta? Como lo hicimos para escoger Acropolis Vamos a escoger 4 niveles Que salgan en la ruleta Y de esos 4 niveles el chat va a escoger el que más les guste O el que más me quieran joder O como ustedes quieran Si es que quieren ser buenos conmigo van a escoger el más bonito Y ustedes le van a poner probabilidad Al triple ¿Ok? Bueno vamos a girar la primera Vamos a ver que nivel Nos sale Ok Ok El primer nivel que vamos a poner ¡No mames! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ustedes lo dijeron wey! ¡Ay! ¡No sé qué madres dijo eso wey! ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡No me lo puedo estar creyendo! Ahí va el segundo nivel Ahí va el segundo nivel que vamos a poner ¿Será ¿Será? ¡No! ¡Ah no! ¡No límil ice no tocó! Delta interface wey Delta interface También salió la anterior man ¡ ¡No! ¡No! ¡Ya se empataron wey! ¡Oh! ¡Delta! excel Thursday. así es ricky delta por favor a ya ganó delta ya ganó delta si let's go let's go vamos a poner a delta el triple de probabilidad el siguiente nivel que voy a jugar va a ser no 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 Gracias por ver el video.